Martín Chirino Martín Chirino nace en las Palmas de Gran Canaria en 1925. Su infancia está ligada al puerto de la Luz y de las Palmas. Su padre, jefe de talleres, era también armador de buques. Su vida transcurre en la playa de las Canteras, punto de encuentro de un relevante grupo de intelectuales canarios, quienes integran el Grupo El Paso durante la segunda mitad del siglo XX. Martín Chirino se inspira en la barra, arrecife natural de su playa y en los muelles. Estudia bellas artes y expone en galerías de prestigio como el MoMA de Nueva York. Su talento ha sido reconocido internacionalmente, su obra un orgullo para la ciudad. La fundación se enmarca en el emblemático Castillo de la Luz, uno de los edificios más representativos del patrimonio histórico y testigo de la propia memoria del archipiélago. El Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria ve la oportunidad de vincular la rehabilitación del Castillo de la Luz, realizada por los arquitectos Nieto y Sobejano, con el deseo expresado por el artista de reunir en su ciudad natal una colección de obras representativas de su trayectoria, en un espacio activo para el fomento de la cultura contemporánea. La Fundación Martín Chirino pretende el desarrollo cultural del entorno, funcionando como laboratorio de experimentación en la creación y animación del patrimonio. La propia historia del Castillo de la Luz se convierte, inevitablemente, en argumento de un museo de sitio vinculado al proyecto museográfico. Los tres pilares sobre los que girarán las actividades serán la escultura contemporánea, la filosofía y la ingeniería cultural. La Fundación parte de una clara vocación turística. Las Palmas de Gran Canaria, cosmopolita por naturaleza, atrae cada año a miles de visitantes, quienes encuentran en el Castillo de la Luz el atractivo de la simbiosis entre la historia y la modernidad. La Fundación Martín Chirino se convierte en realidad coincidiendo con el aniversario de la fundación de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.